Para mí la vela no lo es todo. Ha sido ese complemento perfecto a lo largo de mi vida. La vela para mí es una forma de vida. Para un futbolista, por ejemplo, su objetivo máximo es llegar a unos campeonatos del mundo de fútbol. Para mí, desde que tengo ocho años, el sueño es llegar a una Olimpiada. Para mí, Gabriel, es esa parte fundamental que he buscado en estos últimos años. Para mí, José, es la ficha fundamental en esta carrera, a las Olimpiadas de Tokio 2020, en la clase 470. Comencé a navegar a los ocho años en el Club Nótico Mar Menor de los Alcázares, en la categoría óptima. Mi padre me apuntó una semana a vela y el entrenador vio que tenía algo diferente y comencé mi carrera deportiva. Ya destaque en categorías inferiores. Pasé a la categoría preolímpica de 420, en la que fui campeón del mundo. Y luego hice el cambio natural en la categoría olímpica 470, en la que espero llegar a una Olimpiada. Y le doy gracias a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo que ha hecho posible que, hoy en día, esté luchando por el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hola a todos, soy Diego Fructuoso, artista profesional. Quiero mostrar mi apoyo a José Manuel Ruiz y a su tripulante Gabriel Eutera, en su sueño olímpico para Tokio 2020. ¡Buenos vientos, equipo! ¡Has семь de los niños! ¡Vamos! SUBSE Gracias.